Hola, ¿qué tal? Somos los Uruban. Yo empecé por Tecno hace 20 años, pero ahora me gusta más el House. Si me apuntas ya a alguna pista, es House. Yo de mañana, pero porque me gusta tocar con luz y con gafas de sol, sobre todo. Me puede ser parte de deporte también. De mañana también, de día. Me gusta más tocar en un club porque es más cercano para la gente, para ver el feedback. Pero es que nos hemos pasado tan bien tocando muchos festivales. Pero bueno, si tienes que elegir uno, club. Sí. Space, Ibiza. Yo creo que es el sitio donde más hemos disfrutado yo por lo menos. La terraza de Space, mítico. Sí, sí. Y ahora las Dalias. Bueno, claro. Sí, el club de las Dalias. Uno que fue importante para nosotros fue el Fresh Weekend, que tocamos por la mañana. Y me acuerdo que llovió un montón y suponía que iba a tocar Luciano. Que era el Headliner. Que era el Headliner. Y una putada para él, no pudo volar. Y de repente me acuerdo que estamos ya, pues imagínate, desde las 11 de la mañana así el festival. Y de repente nos dijeron, oye, que os toca ahora. Que es que no, que no me den Luciano y que os tenéis que poner vosotros dos. Venga, hombre. Que sí, que sí, que tocáis. Y nada, eso nos cambió bastante la vida. Pues empezó a llover más y cerraron todas las carpas y junto a otro festival era nuestro. Son dos que están con un sello muy chulo ahora que se llama Interpret. Son Percent y Santiago García. Y que hacen un estilo musical parecido. Y a mí son de los mejores productores que ahora mismo, en el mundo. O sea, emergentes, porque ahora están empezando a destacar. Nosotros seguimos desde hace mucho y ahora nos consideramos un poco amigos. Son dos de los invitados que hemos traído este año a nuestra fiesta de las Darias. Santiago nos ha hecho un remix para un tema nuestro que encima se llama de las Darias. Edu. Bueno, sí, Edu y Bernal. O sea, que empezamos por escribirnos por internet, yo creo que como la mayoría de los artistas que conectamos. Y ha acabado siendo nuestro hermanito. Suruba significa orgía en brasileño. Y la primera vez que fuimos a pinchar a Brasil y a Sao Paulo, pues recuerdo que normalmente cuando íbamos al aeropuerto siempre sacan un cartel con nuestro nombre. Y aquella vez no había cartel y estaba lleno. No estaba un montón de tíos ahí esperando con los carteles así. Pues no estaba llamando a promotorio y que no volvemos. Y vente oímos a un tío que dice... Al fondo. Veíamos ahí como un hombre... Oja, oja acá, oja acá. Oja. Y vente, estaba con el cartel así. Y dice, no, que soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Y dice, no, es que si sacaba el cartel ponía suruba y aquí se veía orgía. Como muy cerda y todo el mundo... Oja, que el mundo se ría de mí. Y tal. Y dice, a ver, una anedotilla. Pero bueno, se han pasado malas cosas. Sí, pero bueno. Esta me he acordado que fue graciosa y en aquel momento nos reímos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!